Necesitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado mientras se encuentre encendido el cartel indicador. Trabar las mesas rebatibles y colocar en posición vertical el respaldo de su asiento. Las persianas de las ventanillas deberán permanecer abiertas durante despegues y aterrizajes. Los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en modo avión. Verifiquen los dispositivos electrónicos permitidos en la cartilla de seguridad ubicada en el bolsillo frente a su asiento. Por favor, guárdenlos en forma segura hasta alcanzar el nivel de crucero y tengan a bien quitarse los auriculares para el despegue. Todos los vuelos del Grupo Aerolíneas Argentinas son espacios libres de humo y los cuales están equipados con detectores para tal fin. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Maradona, manupica, su cereulineas argentinas, su Sky team member, Captain Ferreri y dis cruel. Please be welcome to our flight AR-1762 to Tosadas, un parrón powerpoint 737-800. The estimated flight time will be 1 hour and 15 minutes and increasing in altitude 36,000 feet. Please fasten your stearbeles, who will fold in tables y por el back of your seat in an upright position. Window shades must be open for takeoff. From now on, smoke baseballs can be used in plain mode only. Please check the safety instructions card to see when you can use your electronic equipment. Remember that they must be towed safely until we reach our cruising altitude. Hola de Líneas, Argentina's flights are smoke-free. Soy lesa de Cuerpo de Smoke Detectors. Thank you. Señores pasajeros, procederemos a demostrar los elementos de seguridad. Ladies and gentlemen, next we will show you the safety equipment. Para brochar el cinturón de seguridad, inserte la parte metálica en la hebilla y luego tire de la correa para ajustarlo a la cadera. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle and then pull the loose end to tighten the belt. To open it, click the flap. Para una eventual evacuación de emergencia, esta aeronave dispone de ocho salidas claramente señalizadas. Dos en el sector delantero, dos en el posterior y cuatro sobre las salas. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento. De ser necesario, un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las mismas. En caso de una evacuación, la sarcaste ha puesto 8 exits clearly marked. Dos en el frente, dos en el atrás y cuatro sobre las ruedas. Veamos los próximos. Les informamos que esta aeronave posee chalecos salvavidas. Les informamos que la sarcaste ha puesto la vida mejor. Ante una imprevista pérdida de presión, las máscaras de oxígeno se presentarán frente a ustedes. En este caso, quítese el tapabocas si lo tuviera. Tire de la máscara de oxígeno más cercana, colóquela sobre nariz y boca y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Si el tapabocas de la presión, la máscara de oxígeno se caerá en frente de ustedes. Debería que el tapabocas promueve tu apariencia, con la máscara de oxígeno más cercana, con la máscara de oxígeno más cercana. Es muy importante usar tu máscara de oxígeno más cercana antes de asistir a otros. Para su seguridad, les solicitamos leer atentamente la cartilla que se encuentra ubicada en el bolsillo frente a su asiento y observar cuál es su posición de protección adecuada para este avión. Les informamos que todos nuestros vuelos están cardioprotegidos con defibriladores. Les agradecemos su atención y esperamos que disfruten del vuelo con nosotros. Para su seguridad, les solicitamos leer la instrucción adecuada en el botón de oxígeno en frente de ustedes. Por favor, observar la correcta posición de protección adecuada para este avión. Les informamos que este avión está listo. El avión está listo de distribución adecuada. Gracias por su atención y ha un disfrutado muy divertido. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.